Esto se debe gracias a la participación de Acta de Honduras, una organización que se ha hecho responsable de organizar, capacitar e impulsar a la mujer lenca. La mayor barrera que tiene la mujer lenca es la falta de apoyo de las distintas instituciones del gobierno para exponer y comercializar sus artículos. Gracias a Acta de Honduras hay más de 10 organizaciones de mujeres lenca que se dedican a confección de bisutería, artesanía de barro y artesanía de tela. La mayor parte de esta producción no tiene mercado interno porque está hecho para ser exportada. Este es el informe con Ricardo Benedict. La alfarería de los pueblos lenca se trabajó siempre de forma tradicional y ha sido siempre un negocio familiar. Aquí empezó la mamá de mi suegra con mi suegra y su hermana. Fueron las que ellas empezaron, pero a trabajar el producto natural, así, ese color. El proceso es bastante trabajoso porque aparte de que lo primero es ir a traer el barro o comprarlo a la gente que lo trae de largo. Después hay que mojarlo, dejarlo ablandar para después amasarlo, como está siendo ahí. Y ya de ahí se empieza a formar la pieza, ¿verdad? Es un proceso. Luego, después de que se forma esa pieza, se arregla. Como al hacerla queda así, como de forma, bien fea las orillas. Entonces se arreglan las orillas y todo, se le da forma. Después se le da una pulida con agua y una piedra para que vaya... Y después se le da otra pulida ya en seco, sin agua. Y ya cuando está listo se meten a los hornos a quemar. Edna Lenka está ubicado en cinco departamentos del país, pero se concentra en La Paz e Intibucay, la alfardía. Ha sido el patrónio de las mujeres. Como le contaba, que antes que la organización, pues nosotros cada quien trabajábamos en lugares. Hacíamos ya todas las piezas que se ocupan en la cocina. Y eso, el día sábado quemábamos e íbamos al mercado a vender. Hacíamos una maleta en un matate y lo poníamos al lomo. Bajábamos a Tutuli a vender, a Planes, a Marcala, a vender. Para trascender la alfardía Lenka se requiere de la organización que comenzó a lograrse con la presencia de la Cooperación Suiza y una antropóloga. Propuse a la Cooperación Suiza un pequeño proyecto, creo que empezamos con 2.000 dólares. Y ahí, los dos primeros grupos, que al día de hoy, a mucha honra, están todavía organizados y todavía trabajando. Y que creo, entre los más famosos de lo que es la alfardía Lenka en Honduras, es el grupo Magú, que está situado en el municipio de Huascorán, en la aldea de Larada, Valle. Y el grupo de la Cooperativa Alfareras Lenka, de San José de Guajiquiro, en Guajiquiro. Esos son los primeros dos grupos que organizé en los años 80. El trabajo organizativo fue costado. Las mujeres Lenkas no estaban tan optimistas. Ella empezó a buscar a la gente. Ella andaba de casa en casa, buscando a la gente. Caminaba como tres horas para llegar de un lugar donde lo dejaba el carro. Caminaba tres horas para llegar a la comunidad. Luego anduvo de casa en casa, buscando a la gente. Unos que querían organizarse, ahora terminó. Ella, que es de nacionalidad italiana y suiza, llegó en la década de los 80 al país con la Cooperación Suiza. Ahora contribuye con la Alfarería Lenka con Acta de Honduras. Y después de la organización, ahora trabaja en la calidad del alfarería. Mi contribución fundamental, diría yo, al trabajo de lo que hoy la Alfarería Lenka contemporánea ha sido toda la renovación de diseño. Al inicio partimos del redescubrimiento y la revisitación, volver a visitar todo lo que era la cerámica, la tradición cerámica prehispánica, maya y esca. Acta de Honduras es una organización que contribuye con los Lenkas a la exportación de sus productos con diseños nuevos. La dificultad más grande también de exportar de Honduras son los problemas logísticos, el costo del transporte. Si yo envío un contenedor de artesanía de El Salvador, me cuesta un tercio que de Honduras. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ya hay cosa inexplicable, ¿verdad? Todos nosotros lo que aquí lo tenemos mucho más caro y mucho más difícil. Son diseños del arte contemporáneo, novedoso, que le dan mayor valor al producto de la alfarería. La riqueza de la etnia Lenka le encuentran los productos confeccionados a base de hilo. Y los productos que más nos traen ingresos son las bufandas y los chales y los ponchos. Y nos ha ayudado muy bien con ese trabajo. Las mujeres Lenkas en Guajiquino también se esfuerzan en la producción del concentrado de mora. La fruta, sin necesidad de ninguna gota de agua, la fruta se coloca en la olla y ya el jugo sale por acá. Entonces ya el jugo ya sale elaborado. Usted puede ver la botella. Esto no lleva ninguna gota de agua. Es el puro jugo de la mora. Sin embargo, la mayor barrera que encuentran las Lenkas es la falta de apoyo para la comercialización de sus productos. Lo que nosotros pediríamos era apoyo. Porque nosotros aquí en la artesanía, pues nosotros hacemos bastante artesanía. Pero no tenemos una salida, como decir, para poder vender. Es muy poco la venta. Y nosotros como artesanas de aquí de la zona de San José, Guajiquiro, La Paz, es muy retirado para transportarlo. Y nosotros tenemos que nos apoyen, principalmente el presidente, para poder sacar a la ciudad y vender. O sea, buscar un medio de cómo comunicarnos internacional para poder nosotros salir adelante, vender esa pieza. Para nosotros de ahí tener más mejoramiento en la comunidad, la familia, en nuestros niños que están creciendo. Eso es lo que nosotros pedimos al presidente. Nosotros tenemos problemas con la comercialización del producto. O sea, que si nosotros trabajamos, el producto este tarda en venderse. Porque como se vende aquí nomás, acá en nuestro pueblo, no lo sacamos a otro lado porque no tenemos comercio. No hay alguien que nos ayude a vender, pues a comercializar el producto. Las manos de estas mujeres también tienen que ver con la confección de la variedad de artículos refinados para damas y caballeros. Que no tienen nada que envidiarle a joyas internacionales. Necesitamos que las mujeres del país, necesitamos que las embajadas prueban el producto hecho por las manos hondureñas. Necesitamos que en las ferias internacionales esté un stand de Honduras, no de acta, de Honduras, donde se mire todo lo bonito, todo lo que tiene la calidad suficiente para ser ofrecido y exportado al mercado internacional. El país recibe invitaciones a través de la cansería para que estos productos puedan exponerse en otros países. Y hay voluntad de cooperar con la artesanía lengua, pero el presupuesto es la gran limitante. Estas invitaciones incluyen más que todo el stand. Los gobiernos ofrecen un stand para que los artesanos puedan promocionar sus productos. Lo que no incluye es el tema de costo de envío de los artesanos, estadías, envío de los productos. Entonces es importante mencionarle que los artesanos con apoyo de nuestra cancillería podrían solicitar patrocinios. Las autoridades de industria y comercio exponen otras dificultades para la comercialización del producto a nivel internacional. Nos encontramos con algunas dificultades con el tema de la sostenibilidad de los pedidos, la calidad de los pedidos, y que esas son acciones que se deben de dar seguimiento a fin de que los empresarios o las pines que logren hacer contratos puedan ser sostenidos en el tiempo. Sin duda alguna hay calidad de la parrería lenca y solo se requiere de la voluntad gubernamental para la exportación de estos productos. Aún cuando no disponen de mercados internos, las mujeres lencas han mejorado sus acciones de vida logrando vender sus productos en las ocasionales ferias nacionales. La labor que desarrolla Acta de Honduras no ha sido fácil. Nos comentaban que carecen de incentivos para promover aún más la cultura lenca en el mundo. Es por eso que requiere de medidas que faciliten su labor de forma que las mujeres lencas organizadas tengan una mayor motivación y mejores beneficios gracias a sus verdaderas obras de arte. Actualmente en el país existen 350 mil personas significadas como lencas que se localizan en los departamentos de Intibucal, Empira y La Paz. Mañana continuaremos con este tema apasionante que nos llena de orgullo y hablaremos sobre la necesidad de definir una política que oriente correctamente los esfuerzos del gobierno para beneficiar a nuestras compatriotas lenca. La Nueva Honduras está en nuestras manos. ¡Hagála crecer!